Bienvenidos a este nuevo módulo en la diplomatura en el pilotaje de drones dictado por la Universidad Nacional de Pilar, departamento de Nienbukun, Paraguay. Hoy nos vamos a centrar en el procesamiento de las descargas de las imágenes satelitales en el software SNAP. En él crearemos mapas espectrales, aplicando índices que están obviamente basados en las bandas espectrales, de lo cual trabajaremos en dos formas. La primera de esas formas tiene que ver con el procesamiento automático, es decir, los índices que ya están preconfigurados en el software. La segunda es mediante la calculadora raster, en la cual nosotros introduciremos nuestras propias formulaciones de álgebra de bandas y generaremos el material que necesitamos. Así que sin más preámbulos pasamos directamente al material. Aquí estamos con el SNAP, vamos a proceder a abrir nuestro archivo donde hemos descargado y descomprimido la imagen satelital. Para eso hemos de seleccionar el archivo que estamos marcando en pantalla, el cual es el manifiesto que contiene el orden de las capas y contenidos. Le decimos que se abra, va a tardar unos segundos en abrir y va a aparecer en el panel de la izquierda, el directorio conteniendo todos los contenidos de esta imagen satelital. Hacemos clic con el botón derecho, abrimos una imagen realista, que aquí ya está designada por defecto, aunque hay algunas otras más que podemos abrir, le damos ok y nos va a aparecer la imagen natural o realista de lo que estamos viendo. En este caso vendría a ser una zona del departamento de Ñembocú con el centro en la ciudad de Pilar, que es la que nos interesa en este momento. Aquí vemos el río, la ciudad y los campos aledaños. Ahora vamos a proceder a crear un índice, vamos a trabajar con el índice NBDI, vamos a óptico, buscamos la temática de procesamiento de tierra y ahí utilizamos los índices radiométricos de vegetación y vamos directo al hilo con NBDI, que ya lo conocemos, que ya está precargado, le damos ok, ok y se empieza a generar. Esto va a crear una nueva carpeta o un nuevo directorio debajo del primero, que va a contener sólo una banda, que vendría a ser la banda resultante del álgebra que estamos haciendo, que es el NBDI. Así que bueno, mientras se hace esperamos un ratito, un minuto o dos y queda hecho. Aquí vemos concluido, le damos ok, le damos cerrar y en la segunda carpeta o directorio que se ha creado, nos fijamos que en banda solamente está NBDI. Lo abrimos y vemos el mapeo espectral. Vamos ahora a colocar en ventanas, horizontalmente, ambas composiciones. Esto es muy práctico porque así uno puede ver cómo es el original, o sea, digamos, original en el sentido de imagen realista y la resolución espectral que nos va a dar el NBDI, en este caso. Así vemos que la reflectancia nula en el agua, a media tinta, donde hay construcciones o suelo desnudo y alta, simbolizada por los colores más blancos o menos grises, de la vegetación más sana. A medida que la vegetación está más afectada, va a tener colores más oscuros. Fíjense que hay una zona, por ejemplo, esta que estamos marcando acá, que tiene menos vegetación en algunas partes. Ahora, si nosotros vamos a la ventana de NBDI y seleccionamos el panel Info, vamos a poder ver el valor que asume, por ejemplo, en la vegetación, vemos el árbol, marca 078, 076, o la tierra que está media desnuda, que es 053, o estos pequeños espacios blancos que no tienen, obviamente, ningún contenido clorofílico, y así sucesivamente vamos a ir explorando los valores que tiene de NBDI. Ahora vamos a proceder a la última parte de este pequeño vídeo, que es crear nuestro propio, digamos, índice. Entonces, vamos a Raster, a la calculadora de bandas, y aquí le vamos a poner un nombre ficticio, X, bueno, XYZ, ahí está. Y vamos a editar la expresión que compone, digamos, este índice. Fíjense que aquí en Data Source no nos aparecen las bandas. Eso es porque tenemos que seleccionar el archivo original que contiene todas las bandas. Entonces, vamos a escribir nuestra fórmula. Vamos a hacer que nuestra fórmula sea, por ejemplo, B8, una sola vez, menos B4 sobre B8 más B4. Fíjense que esta expresión está correcta, entonces la calculadora nos informa que no hay errores. Le damos que proceda y le damos OK para que se genere y ahí empieza a crearlo. En un instante demás va a aparecer en algún lugar esta nueva composición. Fíjense que está en una tercera ventana que no está visible en este momento, que es aquí abajo, y ahí se está acomodando la imagen, ahí se acomodó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es Window, Tile, Horizontal, y aquí tenemos nuestros índices. Fíjense qué bonito. Tenemos un índice que es el NBDI, el otro que inventamos en el momento, y le podemos dar los LUT que queramos, por ejemplo, al segundo, al XYZ, que sea el mismo que utilizamos anteriormente, y al NBDI le vamos a dar el usual, el Meris Beck Index. Y aquí vamos a tener una imagen realista y dos índices. Ahora, observen lo siguiente, yo aquí estoy seleccionando un árbol nativo y me está dando que me da 0.86388, y el índice XYZ me está dando exactamente lo mismo. Vamos a otro punto del índice de NBDI, me va a dar 0.25, en el XYZ me va a dar 0.25 también. Es decir, son exactamente iguales. ¿A qué se debe esto? Se debe a que sencillamente uno es el NBDI y el otro también. Simplemente no toman el mismo color porque hay que configurar algún parámetro, pero fíjense que el mismo índice lo hicimos de dos maneras distintas. Si quisiéramos cambiar el LUT del XYZ, simplemente elegimos cualquier otro que nos parezca bien, un lugar nos va a dar el mismo valor siempre, o muy aproximado. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo.